Dentro hay custodia policial, el patrullero entra y sale, las puertas de ingreso están abiertas, como ustedes verán. Ya ha venido el juez Marinkovic, que hace una semana larga, hizo una inspección ocular aquí y vio cómo estaba el tema. La otra cuestión es si vienen y sacan los vehículos o no. Yo quisiera creer que pasa un poco también por la vergüenza que sienten esos compañeros de tener que salir a boicotear a sus propios compañeros, que estamos en una lucha que prácticamente es una lucha que tendría que tener hoy toda la clase trabajadora, porque a mí me gustaría saber quién está cómodo con el salario que hoy cobra, cuando las cosas están aumentando todos los días, cuando no se le puede poner un parate a la inflación, y cuando en realidad el costo de vida nos lleva a replantearnos cosas elementales como qué vamos a hacer a fin de mes con las cosas mínimas que uno pretende tener, ni hablar de aquellos trabajadores que pagan alquileres o tienen algún otro tipo de gastos que están por fuera de lo que normalmente pueda significar la canasta básica. Por último, hicieron un pedido de paritarias, ayer resolvió la asamblea solicitarlo para el día de hoy, tuvieron algún tipo de respuestas, ¿se van a ser presentes ustedes en el Consejo Deliberante? La respuesta del Ejecutivo ya nos la dio hace un ratito cuando vino el Ministerio de Trabajo a decirnos, miren, la paritaria, la paritaria. Ustedes van a tener que ir a una conciliación en Buenos Aires. Nosotros igual a las 3 de la tarde vamos a ir a la paritaria. Vamos a ir a la paritaria, nosotros creemos que el ámbito que tenemos que tener, un ámbito que no lo desconocimos los trabajadores, es un ámbito que generó el intendente, se comprometió el intendente, pegó el faltazo el día viernes, la asamblea que ratificó las medidas de fuerza, lo cita el intendente para la jornada de hoy, lo vamos a esperar a las 15 horas, y si no aparece, bueno, evidentemente, será que con la única carta que juega el intendente es con la mano que le puedan tirar desde el Ministerio de Trabajo de la Nación.